Hoy os quiero presentar una cocina muy espectacular. A pesar de que en los últimos años hemos visto poco color en las cocinas de lujo, esta cocina lo tiene todo. Y fijaos bien, lo que más hay que destacar de esta cocina es el uso de los materiales naturales. Vemos madera en abundancia, el mármol es imprescindible, sobre todo para la isla en el centro. Las islas son lo más importante en las cocinas abiertas. La iluminación de lujo. La iluminación se está convirtiendo en algo muy importante y decorativo. Otro detalle, la campana extra grande forrada en mármol. Lujo puro con muchísimo azul combinado con la madera natural y mármol. No os olvidéis de suscribiros al canal.